Por otro lado, como les decíamos, está con nosotros el alcalde de Magdalena, Francis Harrison. ¿Cómo le va, alcalde? También, gracias por la invitación. Muy buenas noches. A propósito del anuncio del gobierno de una policía del orden y una policía de seguridad, a priori nadie está en contra de que se sumen esfuerzos para que se combata la inseguridad. Que es algo que nos viene, por momentos, dando batalla, ¿no? Y nos gana. ¿Pero la forma es la correcta para usted? A ver, es un hecho que la delincuencia ha crecido de manera alarmante. Pero lo más alarmante no solamente es el número, el incremento en número, sino la violencia, ¿no? Los delincuentes ahora son excesivamente violentos. Por un celular te pueden matar. Y fuesos a matar por casi cualquier cosa. La policía considera que tiene una escasez de 50.000 policías. En los últimos 10 años, de baja han ido 45.000 por temas cotidianos, normales, la jubilación, fallecimientos, en fin. Y 5.000 por medidas disciplinarias. Es decir, la policía tiene 50.000 policías menos. Como institución, 50.000 efectivos menos. Y el ministerio considera que con esa medida va a poder, de alguna manera, aliviar esa situación. Esa policía de seguridad y orden, ellos consideran que pueden captar entre 4.000 y 6.000 policías, de estos de esa nueva categoría, al año. ¿De qué se pretende? Que haya una estructura de tres niveles. Hoy tenemos de dos, oficiales, suboficiales y nada más. Y ellos lo que están pretendiendo es que se pruebe la ley para que hayan oficiales, suboficiales y estos policías de orden y seguridad. ¿No es cierto? Pero, por ejemplo, ¿no? Dice Ricardo Valdés, que ha sido viceministro de Interior, conoce el sector, que en el Perú 235 habitantes son cuidados por un policía, que a su juicio ese es un estándar óptimo, porque el estándar internacional es de 280 personas cuidadas por un policía. El problema, dice, no es que falten policías. El problema es cómo los distribuyes y el problema es la estrategia. Claro, claramente, si buscas la información entre cuántas policías por habitante hay en la región, el Perú no está mal en número. Eso es cierto. Sin embargo, lo que considera el ministerio, que yo sí creo que puede funcionar, es que va a tener una función disuasiva. O sea, más efectivos en la calle, armados, para la labor básicamente de calle disuasiva. Es decir, si el delincuente transita por una calle donde ve policías, cada mil metros, cada 500 metros, en fin, no va a delinquir. O sea, a lo que acude el ministerio con esa medida, el gobierno con esa medida, Jaime, es a la labor básicamente de calle, a la labor disuasiva, porque esos efectivos que van a estudiar un año van a tener arma de fuego, capacidad de detención, entrenamiento para todo eso. Es importante saber que esos tres niveles los tienen algunas otras policías, como la policía de Colombia. O sea, no es un invento peruano. Esto es copiado de la policía colombiana, y la colombiana lo copió a su vez de la francesa. Esos tres niveles. Y la última categoría, que en el Perú sería de un año de preparación, en realidad este año de preparación no es tan poco. Es cierto que al comienzo hablaron de seis meses, de eso sí es muy poco, ¿no es cierto? Una barbaridad. Pero esta categoría ahora, que se está hablando ya ahora de un año como mínimo, ahora sí está en un rango también aceptable, también en comparación con las policías de la región. Ya, pero por ejemplo, ¿no? Usted que con el serenazgo puede tener algún conocimiento, ¿no? Que sean jóvenes que no estudian ni trabajan. Eso fue una... No fue la mejor declaración. Yo sé que se ha dicho, pero no es la mejor declaración. Perdón, vamos a la puerta de la sala de audiencias. Habla el abogado de Mauricio Fernandini, el doctor Dañino. Escuchemos. Contra el señor Arroyo. ¿Podríamos llegar al viernes, quizás, o prolongarse? Yo calculo que el viernes debe estar terminando, aunque él tiene como propósito terminar mañana, ¿no? ¿Qué opinan ustedes, digamos, de estos días? Porque es una larga jornada de audiencia. Realmente larga, sí. Tenemos la esperanza y la confianza de que el juez, como juez de garantías, va a emitir un fallo acorde a ley. Y más que lo abundante de las pruebas que ha presentado el fiscal, se va a dar cuenta de que muchas no tienen sentido con cada uno de los procesados y podría dar una medida de comparecencia. ¿Podría dar? ¿Ese es el ánimo de ustedes? Ese es el ánimo de nosotros y no perdemos la confianza en que el juez va a hacer una correcta evaluación de las pruebas, de los comportamientos de cada uno de los procesados y al final emitirá su fallo. ¿Están más tranquilos? ¿Cómo ha tomado su depilio también este tipo de... Mauricio Fernandini, por ejemplo, a nivel de su salud. Más tranquilos no están. Están angustiados, están asustados. Obviamente, como cualquier ciudadano o cualquier persona que tenga que atravesar un proceso de estos, están asustados, pero con la confianza del magistrado, porque han visto un comportamiento probo y realmente que escuchaba cada una de las partes. ¿La resolución es para los tres, verdad? La resolución es para los cuatro. ¿Para los cuatro, perdón? Cuando se vea a conocer la... Cuando terminen de mencionar todo, emitirá un fallo para los cuatro. ¿Existe peligro procesal en el caso de Mauricio Fernandini? Ninguno, al contrario. Mauricio en todo momento se ha presentado y las pruebas de cargo contra Mauricio son los aportes realizados por él en esta investigación. Eso es lo contradictorio. A ver si les pido disculpas. Gracias, no te preocupes. La declaración del doctor Dañino, abogado de Mauricio Fernandini, a propósito de que la audiencia se va a retomar el día de mañana por la tarde. Vamos a ver. Y ahí estaremos. Estábamos conversando con el alcalde de Magdalena Francis Allison sobre esta policía del orden. Nombrecito, además que, dando referencias, el único antecedente que se encuentra es el nazismo. No es un buen augurio, ¿no? Un poco largo también, ¿no? En Colombia, curiosamente, a ese tercer nivel de la policía le han puesto patrulleros. Esto se creó en el año 2021. Así como le decimos al cargo de la policía, es como ellos le han puesto en Colombia a ese efectivo de tercer nivel de la institución. Estos van a ser contratados solo por tres años, ojo, no son parte de la carrera. Van a ser miembros de la Policía Nacional, pero no parte de la carrera policial, porque cada tres años vence su contrato y puede ser renovado. Por supuesto, van a poder postular con puntaje mayor para ser oficiales, ¿no es cierto?, en su momento. O sea, yo soy a favor de la medida, porque necesitamos más policías para el tema de disociedos, por supuesto. Sin abandonar la inteligencia, Jaime, que es tan importante, para delitos como narcotráfico, secuestro, extorsión, y muchos de los que hoy nos aquejan. El tema importante es decir, hoy tenemos, por ejemplo, 46% de la flota vehicular de la policía, casi la mitad malograda. Entonces, también un tema logístico. O sea, el tema de la policía es un tema complejo que hay que resolver. Tenemos también una policía... Pero si tenemos un problema complejo con la policía ya constituida, crear una policía del orden y la seguridad, no es sumarse un problema más, una carga... Yo no lo veo así, yo veo un esfuerzo válido, y creo, Jaime, que sí debemos ir fortaleciendo la institución, indiferente frente. O sea, aumentar el número de policías es solamente uno de ellos. Creer que solamente aumentando vamos a lograr cambiar las cosas, eso no va a ser. Por ejemplo, en el mensaje a la Nación, la Presidenta anunció expulsión inmediata de delincuentes extranjeros que detienen en flagrancia. Yo me preocupé, porque imagínate que detienes a un delincuente extranjero recetando un banco y en vez de ir a cárcel 20 años le pase pasaje para que se vaya a su país. Eso no es una pena. A la semana volverá por la porosidad de las fronteras. Pero ya luego hablando con el Ministro del Interior, como te dije en su momento, conversamos frecuentemente vía telefónica, en fin. ¿Usted conversa frecuentemente con el Ministro? Sí, es un Ministro muy dialogante. Por eso vengo tranquilo a la entrevista, porque pude dialogar con él ayer dos veces y hoy... ¿Y la tiene clara? Sí, algo importante de ese Ministerio hoy es el diálogo directo con los alcaldes, fundamental para coordinar cosas, nos permite también contribuir con la comisaría, arreglar los patrulleros, donar diversos elementos logísticos a la institución. Cada uno en su comisaría distrital. Cada policía del orden y seguridad percibirá una remuneración mensual de 2.153 soles, que incluye salud y, bueno, escolaridad y otros. El costo de laborar por año para 6.000 policías de orden y seguridad policial sería a partir de enero del 25. La suma es de 225.923.640 soles, que se preverá para el año fiscal 2025. Es un esfuerzo válido, no va a resolver esos problemas de seguridad. Uno de los grandes problemas de la policía también es que es una institución desmoralizada. ¿Esto no la desmoraliza más? Es para que ayuden a los otros... Si tú lees en la ley que han presentado, el proyecto de ley del Parlamento, gran parte de Jaime de las funciones, gran parte de ellas es finalmente ayudar al oficial, al superoficial. Un serenazgo con armas, pero con una capacitación y una evaluación diferente, ¿no? ¿Eso podrían haber hecho con los serenos también? Bueno, es cierto. Yo considero, escribí un artículo en el Comercio hace unas semanas, yo considero que el sereno debería tener arma de fuego y te explico por qué. Porque en el Perú hay del uso de armas privadas. Y entonces, en el Perú, tú vas a Zucamek mañana y quien cuida la puerta de Zucamek es un civil con arma de fuego. Entonces, si hay civiles con arma de fuego que cuidan locales, civiles que recogen dinero a los bancos o transportan caudales, y civiles llamados guardaespaldas, también con derecho a usar arma para cuidar a personas, ¿por qué serenazgo entonces, que es parte del Estado peruano, la municipalidad, no podría también tener arma de fuego igual... Igual, son situaciones distintas, ¿no? El que está cuidando o el que es guardaespaldas o el que lleva caudales vive una situación, si quiere llamarlo así, pasiva, ¿no? Está preparado, muy capacitado, altamente capacitado para, al mejor estilo de Kevin Costner de guardaespaldas, ¡vum! Reaccionar, ¿no? Pero un sereno, yo no desmerezco el trabajo de los serenos, necesitaría un trabajo, una capacitación, como la que se está pensando... 100% de acuerdo. ...para esta policía o para la misma policía nacional. A ver, ¿a qué posamos los mandas así nomás con armas a la calle? 100%, no se trata de repartir pistolas, pues, o revólveres, no, de ninguna manera. Este vigilante privado tiene requisitos, y el sereno también tendría que cumplirlo para el mismo tipo de actividad, al menos cuidar los locales, municipales, al menos cuando movilizamos. La municipalidad también recauda dinero. La municipalidad, hay fechas que tienen mucho dinero, en las cuales nosotros llamamos a la policía... En todo caso darle un estatus ya de policía municipal, pues. Pero bueno, apostamos claramente... Si hay una policía del orden, una policía municipal, un gendarme del orden, un gendarme de la... En realidad, yo soy uno de los alcaldes que va hacia eso. Deberíamos hacer la policía municipal y tener arma de fuego cumpliendo con todos los requisitos que exija la ley. No se trata de repartir armas a cualquiera, ¿no? Francis Allison es alcalde de Magdalena, comentando este anuncio del gobierno aún poco claro. Está sobre la marcha, incluso corrigiendo. Ya no son seis meses, ahora es un año, y así, ¿no? Gracias. Jaime, muchas gracias. Vamos a una breve pausa. Regresamos como lo habíamos anunciado con...